¿Crees que si llegara a ocurrir un golpe de estado en Rusia, Putin pudiera huir a un país lejano aliado como es Venezuela, así como los nazis huyeron a Argentina? Ok. Respirando hondos. Bien. Número uno. Es muy difícil un golpe de estado en Rusia, ya que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene control. Muy bueno sobre las Fuerzas Armadas. Y es, viene del área de inteligencia, o sea que se pudiera enterar de cualquier cosa. Se ha encargado durante décadas de eliminar a la oposición físicamente, políticamente o a nivel ciudadano, porque hay muchos de esos adversarios que están presos. O sea, no hay una oposición fuerte organizada contra él. Lo otro es que si hay un golpe de estado contra él, sería por medio del asesinato. O sea, que se organice un grupo de personas para tratar de quitarle el poder de la sociedad civil es muy difícil. Entonces, la única solución sería el asunto del asesinato. Entonces, se rumora que la persona, el tipo, o ese señor, como se le puede llamar, tiene dobles. Y obviamente, la seguridad a su alrededor, estando ya en una situación de guerra con otro país vecino, y que ha recibido ataques en su propio territorio, y ha recibido infiltración de soldados ucranianos. Entonces, va a ser mucho mejor, o mucho más severa, ¿no? O sea, que yo vi por ahí un famoso, bueno, vi la miniatura de un video, y seguí dándole para arriba, de que hablaba de que probablemente hay un golpe de estado contra Putin, un atentado o algo así. O sea, yo ni siquiera le di mucha importancia. Simplemente es alguien que probablemente encontró ese tema interesante y lo está tratando, pero yo creo que es muy difícil un golpe de estado contra el presidente de Rusia. Y la única manera de que esto cambiara sería que en las próximas elecciones él pierda, pero no tiene una oposición fuerte. No hay un candidato fuerte, no se habla de, o no se conoce una persona que tenga una influencia en la población, o en la, en el área de, del comercio, o los oligarcas, o algo así, que tenga la, como, el perfil de ser el nuevo presidente de Rusia. Y, no sé, no veo, no veo esa, esa posibilidad, esa ventana.